El Debate Radio Show Te retiro mi amistad de por vida Fue un video que se hizo viral en estos días Cuando Michael Miguel Le dijo a un comunicador por algo que pasó Te retiro mi amistad de por vida Nosotros en este nuevo año Quisimos ver si le ha tocado a alguien Retirarle amistad de por vida Voy a contextualizar lo que es retiro de amistad de por vida Porque no necesariamente Que usted a una persona que le retira su amistad Y usted luego por ahí lo saluda No significa que son amigos Porque yo conozco personas que A políticos por ejemplo Roberto A políticos Para poner un ejemplo Lo ven por ahí Lo ven por ahí Hey como está usted fulano Y ya Pero hay algo por dentro Y antes de Enfatizar en este tema Déjeme saludar a Félix que está con nosotros Como está Félix Un gozo verle aquí Gracias señor director Y a todos los amigos Omagi, Roberto, Francisco y Stephanie Estamos bien Omagi también Caramba Bueno señores Hoy no es mi día O sea El día que me toca aquí el programa Yo pasaba por ahí Y quise venir a felicitar Y quise venir a felicitar a mis compañeros de debate Y me han involucrado Pero a mí no me tocaba hoy Así que para todos ustedes señores Feliz año nuevo Que Dios sea pues el centro de sus vidas Que les proteja y le cuidan todo Lo que ustedes emprendan en este nuevo año Lo que pasó, pasó Está lo mejor por venir Así que Lo mejor está por venir Lo mismo Oye Revea el derecho No, mire Yo creo Yo creo que tú te quedaste con la publicidad desde 2021 ¿Por qué? Porque esa es la publicidad Lo mejor está por venir Por eso lo cambié Por eso lo cambié La mujer aquella Está lo mejor por venir La mujer aquella Mira ¿Cuáles razones se dan Por el cual tú tienes que retirarle la amistad a alguien? Yo le voy a decir Es la pantalla, Maya No te preocupes Es la pantalla Sí, sí Yo sé lo que tú estás mirando Es la pantalla Que ya la pobre Dijo no más Hay personas Eso tiene que Él lea también pensaba Es que recuérdate que tú y yo Somos mellizos Aunque tú eres de otra madre Increíble Pero tú lo sabes Mira ¿Cuáles razones se dan Por el cual tú tienes que retirarle La amistad a alguien? Fácil Hoy día Ya uno es difícil Confiar en alguien Y aquí es donde la parte de la Biblia Se cumple a Cabalidad Maldito el hombre Que confía en el hombre No, que confía en el hombre Confiar Es tú saber Que si Omagi y yo somos Amigos de verdad Y yo estoy en un momento De buena Omagi Como mi amigo Va a estar en la buena Conmigo Pero si llegó el momento Donde hay que comer piedra El momento de la desgracia Como digo yo Entonces Comemos los dos De la piedra Ahora Situaciones que se dan Ah Omagi Estamos en la buena Omagi Para arriba y para abajo Me aplauden Todas las cosas Entonces Me recuerda El hijo Que se fue Fue el hijo pródigo El hijo pródigo Que se fue de la casa Como le dijo al padre Dame todo Que yo me voy Cuando salió de la casa Que tenía dinero Los que más tenía Era amigos Sí Después que se acabó el dinero Entonces se acabó la amistad Esa es una de las cosas Que se dan Otra de las cosas Que se dan es Que Tú confías tanto En una persona Que no debes confiar Es creer Confiar Que lo único Que tú le dices Lo único A lo que usted No le puede poner la mano Es a mi esposa Pero después Mi vehículo es suyo Esa casa es suya Todo es suyo Y que ese supuesto amigo Cuando usted salió Ve la esposa suya Media de lado Y quisiera también Comérsela Ese es un Como decía Omagi El año pasado Un Pi Porque este año No venimos con esa palabrería Entonces Son muchas cosas Que se dan Por el cual Tú tienes que retirarle La amistad A alguien Yo en lo personal Quizá no de por vida Le he retirado amistad A personas Pero Hubo un acontecimiento Hubo un acontecimiento En mi vida Que lo voy a tratar De parafrasear Porque solamente Esa persona Lo va a saber Porque él ve este programa Por el cual Él dejó de estar En un nivel Muy alto En mi vida Amigos Fuimos amigos Full Mucho tiempo Mucho tiempo Éramos como Más que hermanos Y cuando uno habla La palabra Más que hermanos Es que tú Yo tengo mis hermanos Pero no viven cerca de mí Es decir Nos vemos Esporádicamente Una actividad familiar Entonces Más que hermanos Es que estamos Como esos hermanos Que son de Cuando estamos Mucha maquitos Que estamos Para arriba y para abajo Claro Y ese Buen amigo Que yo tenía En un descuido Me estaba enamorando La novia Ese es un amigo Ese era el amigo En un descuido Me estaba enamorando La novia Pero lo que Él nunca se imaginó Que Esa novia Me dijo a mí Me hace una pregunta ¿Qué tanto Tú quieres a fulano? Digo no Ese es mi hermano Ese así 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 ¿En serio? Pues mira Él estaba haciendo esto 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 Y esto ¿Cómo? Y lo bonito era Que después Él quería justificar Eso Que era mentira Y yo le dije Como el programa Que yo hacía antes Ebeneser Y después Le agregué La otra parte Hasta aquí Me ha ayudado Jehová Porque si eso es El supuesto amigo La persona Con la que usted Confía La persona Con la que usted Le dice cosas Que quizás No se las dice Ni a un familiar Suyo cercano Entonces Lamentablemente Él pasó De ser mi amigo A un conocido Pero yo estoy hablando Mucho Y Feli Tiene mucha historia Que contar Feli ¿Usted Le ha tenido Que retirar La amistad A alguien? No Eso es Un poco Incómodo Decir Cuando uno Tiene que retirar La amistad A alguien Cuando uno Habla De retirar La amistad A alguien Es difícil Porque es alguien Que tú lo llevas Contigo Si Es alguien Que tú siempre Estás dispuesto Para él O para ella Y Cuando te entera De lo que está Haciendo No a tu espalda Sino a los lados Porque a la espalda Son los enemigos Pero a los lados Como tú acabas De decir Que ese amigo Te estaba enamorando Tu novia Yo digo Que en verdad En estos tiempos Que José habla De este tema Es difícil Porque antes Cuando nos creamos Nos creamos juntos Los muchachos Mira Ya tú no eres Mi amigo Tú no eres Mi amiguito Ya Pero al rato Tú estabas con él Porque era sincero Lo que había Pero ahora Lo que hay es Un desamor Cuando tú sientes Que alguien Te ha engañado Cuando tú confiaste Todo el tiempo En esa persona Vuelve y repite Esa parte Esa parte Cuando te han engañado Claro Siga Entonces Por eso Cuando el señor Director dice Feli tiene Si Nosotros En el pasado Teníamos Buenos amigos Buenos compañeros Pero No sabía Que por Interés O por Posición Se podía perder Una persona Que tú Apreciaba Tanto Eso es Difícil Porque Incluso Hasta decirlo Aquí Que no está Viendo el mundo Uno se siente Con temor Y ni siquiera Vale la pena Mencionar Nombres Porque con las Acciones Y con lo que Viviste Es algo Que te va A llevar Ese Ese lado Negro De tu vida Porque Uno confía Tanto en Personas O confiábamos Es la palabra Yo sé que O Maggi Está loco Por entrar No No Sigan Sigan Pero en verdad Nosotros Lo que Conocemos A Dios Cuando dice Ese gran Comunicador Que dijo Te retiro Mi amistad De por vida Nosotros Quizá No lo vamos A decir así Pero nosotros Tenemos personas Que ya Hay que tratarlo Como dijo Josía Como conocido Porque los hijos De Dios No pueden tener Enemigos Y es Penoso Que nos Haga pasado Similitudes Tanto a Josía Como a mi Posiblemente a Maggi A Roberto Y uno se siente Apenado Y no encuentra La palabra Adecuada Porque yo te voy a decir Yo tengo Creía que tenía Un amigo Un gran amigo De San Marcos Que hoy día Ostenta Un gran cargo Que yo pensaba Que por un cargo Político No se perdían Los amigos Ni se cambiaban Estamos ocupados No me ayude O no lo ayude A él Porque en verdad Esa persona Compartimos Más de Veinticinco Años Andando Para arriba Para abajo Visitando personas Ayudando personas Y hoy día Por una posición Usted cambiar eso Es penoso Otra cosa El cual yo En lo que considero Amigos No la puedo Asimilar Es que usted A mi Si yo confío En usted Usted me tenga Que hablar mentira Mire Si hay un asunto Por el cual Me prende La sangre Es bueno que lo sepa Los que se consideran Que son mis amigos Roberto No Roberto En este nuevo año No Roberto Muy claro Igualmente O Maggi Por eso son Por eso son Por eso los amigos Míos son exclusivos Los dedos de la mano Mía me pueden sobrar Para los amigos De verdad Que yo tengo Porque a mi me gusta Que conmigo Sean como el agua Transparente Aunque me duela Aunque me moleste Porque esos son Los amigos El amigo es El que te dice la verdad Aunque te duela Tú estás haciendo algo Y estás mal Ven acá fulano Si tú estás Tú no huele bien Para ponerle algo Más rápido Y tú sabes Que tu amigo No huele bien No está bien Ya malo Y habla con él ¿Cómo va a ser posible Que tú te vayas Aladito ¿Tú te has dado cuenta Cómo está fulano? No No sé Qué te voy a decir Oye Ve acá fulano Yo siento esto Y esto en ti Véame Vamos Vamos a resolver eso Mira yo tengo algo Porque se supone Que ese Es tu amigo Es la persona En el cual El amigo de verdad Cuando la Biblia Mira cuando la Biblia Habla Del prójimo Ama a tu prójimo Como a ti mismo Se refiere Cuando habla Del verdadero amigo Óyeme Como a ti mismo Lo que tú no quieres Que te hagan No lo hagas Entonces Entonces Por eso Cuando Mira Entonces Lo que molesta Es que tú te enteres Que la cosa Pero yo confío en ti ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces Por eso es Que he tenido Que ir cambiando No retirarla de por vida Pero pasan De ser Amigos A ser Conocidos Vamos a escuchar a Omay Que Omay Tiene mucho que decir Omay es un líder Un líder Bueno Gracias Yo estoy escuchando A ustedes Hablar Tan profundo Y siento como Esa Esa carga Esas palabras Dios mío Y de verdad Que me he traslado A los días Que conocí a Josías Yo no sé Si tú recuerdas Josías Cuando tú y yo Comenzamos A hacer A construir Esta amistad Si tú recuerdas Lo que yo te dije Recuerda las palabras Que yo te dije ¿Verdad? Si, si Ok Vamos a ver ¿Qué fue lo que yo te dije? A ver si A ver si esa memoria tuya Está buena Quizá textualmente Como sea No, pero yo te voy a decir Parafrasealo Vamos a ver ¿Qué fue lo que yo te dije? Una de las cosas Que tú me dijiste O me hablabas Que tú no tienes amigos O que no tenías amigos Porque En la vida Las personas No Como que no saben Valorar Lo que es una verdadera amistad Si Y por eso Me dije Ten cuenta Ten cuenta Porque Abrirme A una persona Es muy cerrado Y por ahí Sígueme tu vida Exactamente Precisamente En esas palabras Que acaba de decir Josías Acerca de nuestro principio Como amigos Como hermanos Que esa Ha sido una amistad Que se ha compenetrado Tanto De ambas partes Que muchas veces Tengo hasta He tenido problemas Con otras personas Y tú lo sabes He tenido problemas Serios Con otras personas Precisamente Por la amistad Por la amistad Que tenemos Josías Y yo Tanto así Que he dejado De un lado A muchas personas Supuestamente Que eran mis amigos Y te lo voy a decir hoy Por Josías Porque yo soy una de las personas Que siempre He dicho Y he predicado Que el que no sirve Para ser amigos Que no los provoque Y cuando usted Tiene el privilegio De encontrar a un amigo Sépalo cuidar Y sépalo cultivar Como una Flor Como un árbol Que esté En el lugar Más Preciado De su corazón ¿Por qué? Cuando Dios Le da el privilegio A usted De tener un amigo Sincero Un amigo Que en las buenas Y en las malas Está ahí Junto a usted Y usted Ese privilegio No lo aprovecha Pues usted está Más que avanzando Retrocediendo En su vida Porque la misma Biblia habla Que hay amigos Que son más Que un hermano Claro La Biblia lo dice Eso en los proverbios Yo he pasado Tantos procesos Y Josías Ha sido El primero Que ha aparecido El primero Que me ha dicho A mí Yo estoy ahí Para ti Y no solo Porque él ha estado En esos momentos Es que yo digo Estas palabras Sino Porque Aparte de todo eso Ha demostrado Ser Una persona Genuina Que es lo que Poco se encuentra En los que Supuestamente Dicen ser amigos La genuidad Es lo que No hay En la gente Por eso Hay que cuidarse Mucho Con lo que te dicen Yo soy tu amigo Me preguntaba Ahorita Fuera de cámaras Si yo he tenido La oportunidad De retirar Amistades ¿Cómo es el título? Sí, sí Que sí De por vida De por vida Félix dijo Que no Quizás no lo Esperemos Así Pero sí Está ahí Porque yo He tenido Muchos No solo Con estos Estos dedos Puedo contárselo Y sobran Muchos Que aunque no Se lo haya dicho He tenido que Retirarlo Inteligentemente Para siempre Como mis amigos Y dejarlo En el Baúl De los conocidos En el anonimato En el anonimato ¿Por qué? Porque no merecen Ni un Ni una milésima Parte De lo que yo pueda Mostrarle Como un amigo No se lo merecen Y quien no merece Tan solo Una partecita Así De uno Como persona Y como amigo Pues Hay que apartarlo Entonces Esto es un año Que recién comienza Mi consejo es Que sepa usted Cernir Los Amigos Que usted vaya A adquirir De ahora En adelante Porque son Escasos Y si encontraste Uno Oiga bien Si encontraste Uno Cuídalo Pero cuidándote Tú mismo De no herir A ese amigo Buen punto Si es porque no No ha querido O porque no Porque no le da La santa voluntad Por ejemplo Por ejemplo El perdón El pedir perdón Hay gente que creen Que el pedir perdón Eso es Te ofendí ahora Ah no Roberto O Francisco Perdóname No Yo no pido perdón así Por eso yo Yo soy muy cuidadoso Por ofender a una persona Yo soy muy Pero muy meticuloso Para yo Entrar en una discordia Con una persona ¿Sabes por qué? Porque si hay algo Difícil en la vida Aunque usted no lo crea Es pedir perdón Porque el pedir perdón No es usted De ir con los brazos Y decir Oye perdóname No Eso no es así Hasta que yo no siento En mis entrañas Que tengo que pedirte perdón Olvídate que no lo voy a hacer Porque de nada vale Hacer una cosa De aquí para afuera La esposa mía Le dijo a un sacerdote Una persona Que duran 20 años Estudiando la palabra Y le dijo Perdóneme padre Pero no me diga a mí Que yo tengo que perdonar A alguien Porque mientras yo Recuerdo Lo que esa persona Me hizo No hay perdón Hay una historia Eso es Bíblico Sí claro Mientras tú recuerdas Claro Por eso yo le dije A Roberto Los otros días Y estaba Josías Y ellos Roberto Veanlo como se ríe Le dije El hombre No perdona Porque primero Hay que sacarte De adentro Tienes que sanarte tú Para tú poder perdonar Y eso es Claro Yo tuve una experiencia Una experiencia fuerte Mientras Omagis recuerde Que Feli le hizo daño No me va a perder Claro Exactamente Puede decirlo de boca Josías Mira perdoné a Feli Sí Eso es mentira Josías sabe una historia Que yo le conté De una persona Que yo Yo me enfermé Perdón Tiene que salir de adentro Yo me enfermé Félix Yo me enfermé Con esa persona Y duré años enfermo Cuando yo no soporté Yo fui a su oficina Y le dije Necesito cinco minutos Que usted me regale De su tiempo Me dijo Hasta más Cuando nos sentamos Frente a frente Usted sabe que yo Le dije a esa persona Dije Yo He tomado esta decisión Primero para decirle a usted Que yo me quiero sanar Me dijo ¿Por qué? Oye bien Oye bien Palabras textuales Que todavía las recuerdo Como se lo dije Y lo recuerdo Porque lo borré Me sané Y yo le dije Porque yo a usted Le cogí un odio Que yo ni en fotografía Lo puedo ver Así mismo Cuando yo le dije Esa palabra A ese hombre Esa misma Esa misma impresión Hizo él Así para atrás Y yo para la silla ¿Cómo va a ser hermano? Dios sí Entonces le puntualice ¿Por qué? Por esto Por esto Por esto Por esto Por aquello No le dejé Nada oculto Arropado No Yo le puntualicé Por qué Yo le había Cogido odio a él Entonces después Que le dije Todo eso Entonces le dije Yo me vine Yo me vine a sanar Yo no quiero seguir Con esta enfermedad De mi corazón Yo quiero ser libre Esto me está matando Y cada vez que yo lo veo a usted Eso es una mortificación Y ya esto está bueno Eh Perdóneme Ahí lloré con él Porque ya yo sentí Porque ya yo sentí que tenía Que sacar eso dentro de mí Te descargaste ¿Me entienden? Me descargué Y miren Después de ahí Usted no se imagina La bendición Para mi corazón Lo que recibió Señores Sí, pero lo decidiste tú Por eso es que le digo Que hay algo Que la gente no entiende Que el perdón El pedir perdón No es así por así Ajá Es para uno Claro Porque tú eres el que te sana Tú eres el que te sana Exacto Y tú sabes cuándo darlo El perdón es para vos Por eso le dije Yo me quiero sanar ¿Me entienden? Entonces Amigo Tenga cuidado Rodríguez Eso se parece Yo que No, no Te tiene que entrar No, realmente En el caso De las amistades Que se hayan tenido Que retirar Bueno, sí No voy a decir Que no Que no se han retirado Algunas Claro que sí Pero es por la Por la misma razón Que estamos mencionando Yo soy una persona Que entiende que Si tú eres Mi amiga Mi amigo Tienes que tener La misma forma De hablar conmigo Cuando estoy Que cuando no estoy La persona La juventud Sobre todo Lamentablemente Tiene las manías Las malas costumbres O no aprende El valor Del respeto De la confianza De la lealtad Hacia la otra persona Y Tienden a que Si Son amigos De una persona Y la persona No está Entonces Vienen las comidillas Con el que le sigue Al lado Yo entiendo Que no Que cuando tú Tienes un amigo De verdad Tú no vas a hacer eso E incluso Si tú estás En un lugar Y tan siquiera Tú entiendes Que se están Refiriendo A esa persona Que te considera Su amigo O tú haces Dos cosas O te pones Al pie del cañón Ahí Y defiendas A esa persona O te vas Y ni siquiera Escuchas Entonces yo entiendo Que eso se valora Demasiado Pero que lamentablemente Se ha perdido Mucho en la actualidad Y También entiendo De que Como bien mencionaban Tú no puedes Pasarte la vida Acomodándote Acomodando a los demás A tu persona No es así O sea Para tú Tener una amistad Sincera con alguien No es que La otra persona Siempre va a tener Ventaja por encima de ti Y que tú te vas a quedar Así Porque es mi amor Amigo porque es mi amiga Si hay una situación En la que usted no está Como usted se lo tiene Que decir de frente Los amigos no están ahí Para celebrarte Los chistes Y las bromas Que no tienen sentido Y que no dan risa No están para eso Para decirte Mira Ese chiste Para nada No fue chistoso Y no tiene nada que ver Un amigo Está ahí Para verte de frente A la cara Y decirte las cosas Como son Sin esconderte Ni la mitad Ni el medio Ni el entero Nada de eso Y sobre todo Para ser leal El respeto De todo Parte de las amistades Que él Es retirado De por vida Y no Sin miedo A que me voy a Volver a traer Incluso hay algunos Que ni siquiera Les saludo Porque entiendo Que no hay La necesidad De Hay cosas Que yo valoro Por encima de todo Es que El respeto O sea Si usted no se respeta A sí mismo No me va a respetar A mí Entonces Ahí Esos son puntos Que yo tomo Muy en cuenta Y la sinceridad Si usted no es sincero Consigo mismo No lo va a hacer Conmigo Entonces A veces Habían Que me decían Que wow Pero yo he contado Todo Pero tú no me cuentas Nada Es que yo digo Es que El tú contar Algo tuyo A cinco A veinte personas Tú consideras Que esas veinte personas Son tus amigos Eso es una tontería Y a veces Me encontraba En situaciones Con personas Pero como digo Yo Entiendo Que yo no tengo Que acomodar A nadie A acomodarme A nadie Si no Yo voy a seguir Siendo yo Quien me va a tolerar Me tolera Como yo soy Sea Antipática Sea lo que sea Como yo soy Yo no tengo Que cambiar Por nadie Pero si entiendo Que el respeto La lealtad La lealtad Y la confianza De que Si está Está en un lugar Y están hablando De mi O usted se va O usted hace algo Pero El hablar Para entiendas Que los oídos Que escucharon Una cosa Son dos oídos Hay una boca Y ese oído Que escucha Esa boca Va a comentar Y sigue Y sigue Y lamentablemente Mira Mencionaste algo Que yo Me detengo Ahí El verdadero amigo No es hipócrita No El verdadero amigo No es hipócrita Es que si yo veo algo Que tú eres mi amigo Y O amiga Y veo algo En ti Que otro Lo pueden criticar El primero que te lo critico Soy yo a ti Ven acá Mira esto Esto es así 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 Cuando tú empiezas a ser hipócrita Con tus amigos Ya dejó de serlo Y tú no lo sabes Ya dejó de serlo A veces no lo sabemos O no queremos No 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 Ese es el refrán Y tú no lo sabes Porque es Que con tu amigo De verdad Tú tienes que ser Como el agua No sé si Han oído la parábola De Del pensador Que le dice Mira Yo vengo aquí A decirte Lo que pasa con fulano Y que pasó con mi amigo Si si Vengo a decirte Es malo Si es malo Claro Espérate Tú sabes Lo que tú me vas a decir De él Como tú sabes Que es malo No porque me dijeron Entonces tú vas a asegurar algo Porque te dijo Otra persona Me dice No Piénsalo bien Porque Para tú Tirar de cabeza A un amigo Porque otro te dijo Analízalo A ver si es verdad Es así Y la persona Cuando iba a decirle Dijo No es verdad lo que tú dices Y algo que Y algo que decía Stephanie también Algo que decía Stephanie también Es que tú no puedes permitir Que te hablen No Porque es que es amigo de verdad Cuando te van a hablar Por eso fue que lo paró Cuando te van No no ¿Cómo tú me vas a decir De mi amigo o no Espérate Yo tengo un conocido Que Él Me habla O cuando me quiere hablar De un amigo que yo tengo Busca la manera Espérate Espérate Mira no ¿Cómo está tal cosa? Y le cambio Pero que ese mismo conocido Que es supuestamente Amigo del otro también Pero el otro entiende Que también igual que yo Que es un conocido Cuando le va a hablar de mí Espérate Espérate Porque hay Hay males Entre las personas Que no se sienten Cómodos Y quieren Pero ¿sabes Por qué es eso? Porque son inseguros Son personas Son personas que no tienen Identidad El que tiene identidad No anda en esa Señores Se acabó el programa Aunque nos fuimos Tardísimos Y Francisco Y Francisco Tiene muchísimas cosas Que decir Pero señores Nos fuimos Gracias por haber estado Con nosotros El primer programa Del año 2024 Y ahora Es que falta Mambo A la hora de comprar Tus baterías Un solo Electromuebles Francis Crece e innova Junto con los tiempos Traemos a Puerto Plata Nuevas marcas Y productos Más contemporáneos Una exhibición Más amplia Además De nuestro parqueo Techado Recuerda Que tenemos Servicios de entrega Dentro y fuera De la ciudad Ofrecemos crédito Y nos adaptamos A tus necesidades Y presupuesto Al igual que a cualquier Diseño de tu preferencia Fabricándolo Exclusivamente para ti Ven a visitarnos En la avenida Manolo Tavares Justo Número 12 O llámanos Al 809-320-8868 Electromuebles Francis Calidad y prestigio Al alcance De tu bolsillo Dice un amigo mío Oye esta Oye esta Eso lo dice Omaji Y yo voy a copiar Y te voy a decir Oye esta Farmacia Wilkins En la calle principal Número 2 De los domingues 809-261-2596 En Farmacia Wilkins Encuentra los mejores Medicamentos Y al mejor precio Pero también Pero también Puede hacer depósitos Retiros De Banco Reserva Banco Popular Así que evita De esa fila Y arranca Para Farmacia Wilkins Que está Haciendo de todo Y para todos Farmacia Wilkins 809-261-2596 Ve tempranito Para Farmacia Wilkins Y comprueba Que lo que te estoy diciendo Es la verdad El municipio de Luperón Se estremece Y proclama a Cristo Como Rey de Reyes La iglesia Asamblea de Dios La Paloma Te trae Gran concentración cristiana Proclama 2024 Operación Rescate 9-11 En las alabanzas Calés Luima Si el león Lugirá Agrupación Sonido de Gracia En la administración De la palabra de Dios El pastor Michael Carpiadosa Oigo la voz A Dios que me dice Dile que Que no se calle Porque donde hubo rechazo Va a haber aprobación Viernes 5 Y sábado 6 De enero 2024 El viernes Iniciamos a las 6 pm Y el sábado Desde las 4 de la tarde Lugar Parque Central de Luperón Más información 809-818-7633 Proclama 2024 Un evento gratis Para todo público En farmacia ya se ve Lo primero es servirte Después es brindarte La mejor calidad En todos los productos farmacéuticos Medicamentos originales Con la mejor calidad Visítanos en la calle 5 Número 14 Los Bordas Puerto Plata República Dominicana Servicio a domicilio Llamando al 829-253-0074 Y al 829-864-9325 Laboramos de lunes a sábado De 7.30 de la mañana A 9 de la noche Los domingos y días feriados De 7.30 de la mañana A 8 de la noche Farmacia ya se ve Somos calidad y seguridad En nuestros servicios El debate Radio Show supported와 Retro Música Música Gracias por ver el video.